Si vos das la libreta, como se daba antes, vos después cuando cobras, perdés, entonces no. Y la gente viene igual, con poca plata, pero viene, sigue viniendo. Es decir que en menos de un mes ya los precios se incrementan, por lo que me dicen. Sí, por lo general sí, porque nosotros tratamos de mantener, pero algunas cosas que cuando vamos al supermercado, al mayorista ya perder algo. ¿Qué se detecta en cuanto a estos incrementos que usted menciona en el mayorista? Ahora, ¿cuáles son los precios que usted registra? La yerba. La yerba, por ejemplo, aceite. El azúcar más o menos. ¿La leche? Ay, por Dios, los lácteos es impresionante, es impresionante. Lo que ha aumentado los lácteos. Para establecer un parámetro. Por ejemplo, el queso, vos decís, ay, no puede ser que cueste tanto ahora cuando hace meses atrás. Mucho menos, mucho menos. Bueno, por ejemplo, un yogur, ¿qué costo tenías? Yogur había hasta de 30 pesos. ¿Y hoy? 28, 28, 30. Hoy, 40 pesos. ¿No bajan de 40? 5, el de más bajo precio. ¿El aceite, por ejemplo, que nos decía otro producto que ha sufrido incremento? El aceite ha subido mucho. Sí, sí, sí. El aceite, por ejemplo, qué sé yo, lo cobraba 60 pesos, ahora está 70, 80. ¿Cómo es el comportamiento de los vecinos a la hora de venir a comprar? ¿Qué tipo de compra realizan? ¿Diaria? Bueno, compras diarias. El fideo, un tomate, aceite, alguna mermelada. La mermelada, qué sé yo, está 35 pesos. ¿Vienen a comprar lo que faltó en la provista general? ¿Podríamos decirlo? Sí, sí, papel higiénico, llevan todo lo diario, galletitas, ahora que empezó el chico la escuela. ¿Ha notado que eligen comprar? Sí, lo más barato. ¿Eligen lo más barato? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con las primeras marcas? ¿Qué pasó? No, las primeras marcas, olvídate. ¿Desaparecieron? Y sí, para nosotros, porque vamos al mayorista y tenés las marcas más baratas. La leche, la más cara, que no sé si te puedo decir la marca. Sí, dígala. Eso desapareció, porque está para vender, qué sé yo, 60 pesos. ¿Cómo? No, no, no. Acá no da para eso. Pensando en una familia con más de un niño. Y después la leche que se estaba vendiendo a, qué sé yo, 28 pesos, ya se fue a 35. ¿Es decir que estaban consumiendo los vecinos desde segunda a terceras marcas? Sí, sí. Sí.